Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Pacientes con COVID-19 esperan en bancos fuera de un hospital en Cuba. Un grupo de pacientes con COVID-19 esperan en los bancos de afuera de un hospital, por la falta de camas en el recinto hospitalario. Uruguay desarticula red de tráfico de migrantes cubanos con operaciones en Habana. Por la investigación, 12 cubanos fueron sancionados a 6 meses de prisión bajo el régimen de libertad aprueba por el delito de uso de certificado público falso. Opositor cubano es golpeado salvajemente con un bate de béisbol. ¿Hasta cuándo la comunidad internacional permitirá los crímenes de lesa humanidad que acontecen en Cuba? Preguntó el mansón Pompilio Pedroso, denunciante en redes sociales de la agresión cometida contra Heriberto Pons, vicepresidente del Partido Libertario Cubano. Activista cubana responsabiliza al gobierno por el fallecimiento de su hija. La mató la falta de atención médica. González relató que su hija, Mónica Durán González, comenzó a padecer fiebre alta y fue ingresada a un centro de aislamiento. Luego, la trasladaron de urgencia al Hospital Quirúrgico Salvador Allende, conocido como La Covadonga, a donde llegó con arritmia cardíaca y falta de aire. Mexicanos repudian visita de Díaz Canel. Y fuera Caca Canel es tendencia en Twitter. Las redes sociales comienzan a calentarse contra la presidencia de Miguel Díaz Canel, en las celebraciones por el 211 aniversario de la independencia de México que se iniciará en el 16 de septiembre. En Santiago de Cuba, madres amenazan con protestar por leche. Las madres de Santiago de Cuba están exigiendo leche para sus hijos y han amenazado con protestar si no les resuelven el problema. Nieto escolta de Raúl Castro, ya es Teniente Coronel. El ascenso a Teniente Coronel de Rodríguez Castro no ha sido informado oficialmente ni existe una biografía suya que enumere sus estudios y méritos militares que hayan posibilitado ascender hasta el umbral de Coronel. Correos de Cuba aclara que no está autorizado a recibir remesas desde el exterior. La resolución 208 del 12 de agosto del 2021 autoriza a realizar operaciones financieras internas y no a recibir remesas desde el exterior, según indicó Correos de Cuba. Reparan Hospital de Morón donde se denunció colapso sanitario a finales de junio. El hospital de Morón en el que un camillero realizó una denuncia por sus redes sociales por falta de atención médica y capacidades para atender a pacientes se encuentra en obras de renovación. Embarazada con síntomas COVID-19, a mi casa no ha venido nadie ni me han hecho PCR. Están cansados de decir que las embarazadas tienen prioridad, que tienen la mejor atención. Yo no pido nada extraordinario, solo quiero la atención que me merezco. Apunta la remitente a Cibercuba. Activista Claudia Genlui alerta. La vida de Luis Manuel Otero puede estar en peligro. Genlui Hidalgo expresó su preocupación después de no recibir la llamada telefónica de Otero, la cual estuvo esperando hasta las 4 pm. Si el lunes no te llamo, es que me fui loma bajo. Le había advertido el artista en una conversación el jueves 9 de septiembre. Gobierno de Cuba lista sus clínicas internacionales para la reapertura de fronteras. A casi dos meses de la fecha señalada para la reapertura de fronteras, el país mantiene una situación epidemiológica bastante compleja, con decenas de muertes diarias reconocidas oficialmente a causa del coronavirus. A cambio de un pago mensual es bajo la factura eléctrica. Tras la eliminación de los subsidios a la luz con entrada a vigor de la tarea de ordenamiento el pasado 1 de enero y la consecuente subida estratosférica de la tarifa eléctrica, cada vez más cubanos recurren a estrategias informales para rebajar la factura eléctrica. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día martes 14 de septiembre 2021.